es presentado por Deuda Cero, la solución a su problema financiero. ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Deportes EBTV. Yo soy Broderick Serpa, el beisbólogo, y hoy estoy desde el Exploria Stadium de la ciudad de Orlando, del Orlando City Football Club, porque, bueno, porque me provocó, y que al final de cuentas, lo que vamos a presentar el día de hoy, que no tiene nada que ver con el Orlando City Football Club, ni tampoco tiene nada que ver con Orlando, y mucho menos con fútbol, es que vamos a estar hablando hoy acerca de MMA, porque hay venezolanos que están haciendo un gran trabajo en las artes marciales mixtas, y nosotros queremos presentar lo que hacen los venezolanos aquí en los Estados Unidos. Esto es Deportes EBTV, que arranca así. Hoy estamos en Wynwood, porque vinimos a visitar un gimnasio de artes marciales mixtas, y yo sé que muchos de ustedes no tienen idea de lo que significan las artes marciales mixtas, y precisamente por eso es que vinimos. Cada día este deporte ha ido ganando más y más espacios, cada día hay más ligas, aunque la más famosa es USC. Por supuesto, hay otras ligas de otros niveles que están compitiendo en diversas partes del mundo, y hay mucho arte marcialista que lo está haciendo. Hoy estoy con Royder Echeverría, Echeverría, lo dije mal, que está practicando las artes marciales mixtas y ha estado desarrollando su trabajo aquí en la ciudad de Miami. A él, precisamente, le vamos a preguntar ¿Cómo estás, Royder? ¿Cómo te va? ¿Qué son las artes marciales mixtas, Royder? Bueno, como su palabra lo dice, las artes marciales mixtas son la mezcla de diferentes artes marciales con la finalidad de ser lo más completo en el deporte. El deporte, como tal, es la artes marciales mixtas y tú las mezclas como tú quieras. Puedes hacer el suelo, puedes hacer arriba, puedes hacer lucha, boxeo, Jitsu, lo que tú creas que te es más conveniente como atleta y como creas que te puedas desarrollar de mejor manera. Tengo entendido que son muchas las peleas que terminan en el suelo. ¿Es básico, es necesario? Si no tienes suelo, ¿no hay chance? Sí, sí, sin duda. Un gran porcentaje de las peleas, me debería decir que más de la mitad de las peleas van al suelo en algún momento y es necesario que se tenga el conocimiento por lo menos básico para poder desarrollar una pelea. Ahora, ¿de qué se trata todo esto y qué es lo que haces tú específicamente dentro de lo que son las artes marciales mixtas? ¿Cuál es tu mezcla? ¿Qué es lo que tú implementas? Pues yo personalmente trato de hacerlo más completo. Yo aquí en el gimnasio hago lucha, hago Jiu Jitsu, hago Muay Thai, boxeo, trato de mezclar el conocimiento de cada deporte para poder hacerlo más completo y no encontrarme, no tener ninguna dificultad a la hora de alguna situación en la pelea. Después que hemos aprendido un poco de lo que son las artes marciales mixtas, vamos a conocer a Roy. ¿De dónde eres Roy? Soy de Venezuela, del oriente del país, Maturín Monaga. Bueno, echando una partita de truco, como dijiste tu manía. Te voy a decirle truco. ¿Y de dónde sale este interés por las artes marciales? ¿Con qué empezaste? Empecé con el Jiu Jitsu. Mi papá fue como uno de los pioneros del Jiu Jitsu en Maturín, donde yo nací. Él comenzó con el Jiu Jitsu y yo de pequeño hacía Jiu Jitsu, pero él entrenaba Jiu Jitsu en el mismo gimnasio donde yo entrenaba y casi siempre me quedaba para las clases de Jiu Jitsu. Y empecé, yo terminaba Jiu Jitsu y hacía Jiu Jitsu porque él ya estaba entrenando. Entonces entrenaba con él y así fui creciendo hasta que en un momento solo me cambié del Jiu Jitsu y me fui interesando más en eso. Hasta que bueno, en su momento llegó lo que empezaron a llegarse en ese momento los VHS, los CD de lo que era, los UFC se veían. Aquí la pelea había pasado hace tres meses y ya la veíamos allá. Estaba esperando que quemaran el CD para poder ver la pelea. Y empezó a crecer ese interés por lo que es la arte marciales mixta como tal. En Venezuela empezó a crecer ese ámbito. Y yo me interesa. Ahora, de Jiu Jitsu y Jiu Jitsu que básicamente son luchas, en donde básicamente estás en el suelo, a empezar a desarrollar lo que es el boxeo. ¿Cómo es ese proceso? Porque tiene que empezar la pelea parado y básicamente cuando empieza la pelea parado hay un instante donde el boxeo es rey dentro de lo que es las artes marciales mixtas. Sí, sí, como venía diciendo, va a depender de ti. En este deporte tiene que ver mucho lo que son las estrategias, el IQ, la inteligencia de pelea, en la cual tú puedes implementar tu boxeo para dirigir la pelea en cierto rumbo. Puedes utilizar tu lucha para dirigir la pelea en cierto rumbo. Entonces va a depender de cómo tú lo mezclas a la hora del combate y cómo te desenvuelvas. Cuando uno habla con boxeadores, que al final tienen que sacar muchas cosas del boxeo para poder aplicarlas aquí, porque es más antiguo. El boxeo normalmente estudia mucho al rival. ¿Existen las posibilidades reales de poder estudiar a un rival en las artes marciales mixtas? Sí, claro, claro. Eso es algo que se hace bastante. Ya cuando uno está en cierto nivel, debería ser tu tarea estudiar a tu oponente, estudiar a la persona que vas a pelear para poder crear una estrategia y salir lo más eficiente y salir con un game plan, se dice. Sí, sí, una estrategia. Una estrategia. Para tu pelea y no que te agarre nada por sorpresa, sino que, mire, ya yo sé que esta persona tiende a hacer esto y ya tú estás preparado para ello. Uno, en tantos años que he pasado viendo boxeo, me he dado cuenta de que el second es muy importante. Y en el boxeo, claro, existe muchas posibilidades de poder escucharlo. Es más o menos lo mismo en las artes marciales mixtas. ¿Se puede escuchar? ¿Es sencillo escuchar a alguien cuando tienes a alguien encaramado encima? Sí, dependiendo, dependiendo de cómo nosotros peleamos con también gente, con las fanaticas, con... ¿Sabes? Hay muchas cosas que influyen. Hay muchas cosas que influyen a la hora de eso. Va a depender de qué tan enfocado esté el peleador como para saber y de qué conexión hay entre entrenador y peleador para poder escuchar y saber las estrategias que estás siguiendo en pleno combate. Porque una cosa es cuando, ok, ya estás entre rounds y tu esquina te dice, mira, quiero que esté en el segundo round vayas y hagas esto y esto y esto y esto. Pero en plena pelea es cuando se pone complicada. Además, uno como que se le borra un poquito al casero, ¿no? Sí, no, no es fácil estar cogiendo golpes y pensar las dos cosas al mismo tiempo no es sencilla. Ahora, estabas en Maturín, peleando Jiu-Jitsu, haciendo judo. Dejaste ese par de cosas. ¿Cómo llega a ti toda esta información y cuál es el siguiente paso después del gimnasio de tu papá en Maturín? Bueno, nada, yo hice, mis primeras peleas en realidad a Maturín las hice en Venezuela, allá en Maturín. Mi papá era promotor de una compañía de artes marciales mixtas y allá hice como tuve mis primeras experiencias de lo que es el deporte. Ya estando aquí, ya cuando decidimos migrar acá a los Estados Unidos, yo dije, bueno, esto es lo que yo sé hacer y lo que vengo haciendo desde pequeño. Yo estoy en el deporte desde los ocho años de edad y yo sé que aquí hay futuro y es recompensado y vale la pena hacer los sacrificios que se tengan que hacer para ser bien en el deporte. Y tomé la decisión de dedicarme a esto 100% y nada, empecé a hacerlo 100%. O sea, desde entrenar mañana y tarde, tres turnos de entrenamiento, tener una mejor alimentación, tratar de complementar todo lo que me vaya a beneficiar a mí a la hora de yo tener una pelea y todo. Tres turnos de entrenamiento. ¿Qué se hace en esos tres turnos de entrenamiento? Hay una parte física que me imagino que corres mucho en las mañanas, pero después, ¿cómo es? Sí, eso lo hace mi entrenador. Me planifica que mi rutina de entrenamiento de la mañana puede ser un día salir a correr y luego venir a hacer condición física, otro día puede ser en la tarde lucha y luego en la noche striking, luego el otro día tienes sparring, después tienes técnica nada más. Eso lo organiza tu entrenador y ya uno sigue los pasos que ellos nos indiquen. En la pelea de goceo se suele tener como una cantidad de meses previos a un combate, que son los momentos en donde realmente se entrena con mucha violencia, con mucha fuerza. El resto del tiempo como que las cosas son más suaves. ¿Cómo funciona eso aquí en las artes marciales? Sí, bueno, acá hay peleadores que lo toman de diferente forma, por ejemplo, yo soy un peleador que entrena todo el año, yo no tengo que, o sea, no entreno solamente cuando tengo peleas, yo entreno todo el año, tenga o no tenga, y así cuando me sale una pelea solamente lo que hago es ajustar mi estrategia, cortar mi peso, pero yo estoy entrenando todo el año y por lo general lo ideal sería un campamento de ocho semanas, o sea, dos meses para una pelea, pero yo he tomado peleas en dos semanas, en una semana, en tres semanas, o va a depender de qué tan activo estés tú en tus entrenamientos para que ya solamente lo que hagas es ajustar y cortar peso, no que estás atada en tu casa y mira, quieres pelear, ¿sabes? Sí, y estás comiéndote la pizza y dicen, no, ahora... Exacto, ah, bueno, voy a hacer dieta ahorita, no, estás en dieta todo el año, y estás comiendo, no dieta, pero estás comiendo bien limpio, Sí, porque uno no puede dejar de comer su nariz. Sí, una arepa pelada, una arepa pelada con un cazabito, un pescadito, una cosa y hay que comérsela siempre, ¿verdad? Siempre, ya le estoy haciendo la maldad a lo que va a ir a un entrenador y me va a caer encima. Desarrollo de otras, otro tipo de actividades dentro de las artes marciales. Tienes que tomar clases individuales de cada una de ellas, te tienes que convertir en un experto en cada una de ellas, tiene que ser un cinturón negro en karate, en kung fu, para poder hacer artes marciales vistas. No necesariamente tienes que hacerte un experto, ojo, sería lo ideal, pero si tú te pones a ver tomar un cinturón negro de jiu-jitsu son 10 años, tomar un cinturón de judo negro también son otros 10 años, en boxeo y los combates de striking por lo general no tienen rangos de cinturón, pero también toma mucho, mucho tiempo y si te pones a ver, bueno, voy a hacer esto para poder pelear artes marciales, no te va a dar la vida para poder pelear. Pero sí trata de ser lo más completo y lo más disciplinado, de implementar cada arte marcial, de dedicarle el tiempo a aprender lo que es boxeo, lo que es jiu-jitsu, ser lo más completo porque este deporte evoluciona todos los días y todos los días sale una cosa nueva y si no vas con la ola, te pasa factura, ¿me entiendes? Cuando regresemos, vamos a ver de qué se tratan esas cosas nuevas de que nos hablan.